La lupa. La empresa municipal de renovación urbana ha logrado armonizar varias de sus obras con la comunidad en lugares donde pareciera que el tiempo se hubiese detenido, llegando con sus obras a generar desarrollo. Y esto es lo que nosotros hemos denominado renovación urbana por acupuntura, y es lograr en un espacio tan grande como es el distrito, incrustar o tener una ciudadela educativa que va a irrigar y va a generar un cambio en todo este sector. Le dar un mejor aspecto, pues dado que el colegio está al frente, y pintar las casas. Estas estructuras, que en ocasiones son vistas como meras moles de concreto, también influyen fuertemente en lo social, ayudando positivamente en el desarrollo de un territorio. Nosotros estamos integrando el programa que tiene la ENDO de poder participar en la comunidad permanentemente en las obras. El territorio cambia y con él la mentalidad de sus vecinos. El ejemplo constituyen los habitantes de las comunas 13, 14 y 15 de Cali, que a pesar de sus escasos recursos económicos, intentan mejorar las condiciones físicas de sus viviendas.